Del 4 al 17 de febrero de 2020, se llevará a cabo el proceso de preinscripción en los planteles de nivel básico de la entidad, correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. De acuerdo a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz, la convocatoria de preinscripción comprende los niveles educativos de preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria. Por ello, si los niños cumplen de 3 a 5 años de edad en 2020, deberán ser inscritos a preescolar. Si cumplen 6 años al 31 de diciembre de 2020, deberán ser inscritos a primer año de primaria, mientras que aquellos que concluyan este año la primaria deberán ser inscritos a secundaria para su continuidad educativa. La Secretaría de Educación de Veracruz puso a disposición de los padres un tutorial para que sepan cómo realizar el proceso de preinscripción a través de su portal en línea www.sev.gov.mx. Dicho tutorial explica los 7 pasos que los tutores deben realizar para cumplir con el proceso de preinscripción en línea para padres. Desde allí podrán seleccionar la escuela en la que quieren inscribir a sus hijos. Los padres o tutores también podrán acudir a los diferentes planteles de la entidad para realizar el trámite de forma presencial y entregar la documentación correspondiente. En el caso de los menores, la documentación requerida se conforma por el acta de nacimiento, el CURP, la cartilla de vacunación, fotografías y en algunos casos, tipo de sangre o póliza de seguro. Mientras que los padres deberán presentar la credencial de identificación oficial INE, el CURP, así como un comprobante de domicilio. De acuerdo a las autoridades educativas, el trámite de preinscripción a escuelas de nivel básico es totalmente gratuito, por lo que en caso de existir alguna irregularidad, se recomienda interponer una denuncia formal ante la SEV. Con imágenes de Leaquín Salazar, Elías Durán, Meganoticias.